Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente del horario en el que usted nos vea. Estamos el equipo de la redacción trabajando en esta zona, en este lugar, en esta cascada que se le conoce como el Saucito. Esto se encuentra ubicado en el municipio de Desgollado, Jalisco. Si usted va conduciendo por la carretera que va hacia Totonilco, toma libramiento de Desgollado, pasa rumbo a Huáscato y donde está un sitio que se le conoce como la Curva de la Tinajera. Ahí está el letrero, dice la Tinajera, a la mano derecha está una edificación que parece un castillo hecho de cantera. Ahí hay una pequeña brecha y tiene que conducir aproximadamente 7 kilómetros para llegar a este sitio. Este es un espacio natural, por aquí está el camino que conduce a una localidad que se llama Barbechitos. Este sitio en lo particular, pues se le ha llamado o se le ha bautizado como el Saucito. Es una cascada natural, hay un arroyo que atraviesa por este cerro y que ahorita tiene una poca cantidad de agua, pero en tiempos de mayor afluencia de lluvias, esto llega a ser un verdadero río. Aquí alcanzamos a ver algunas rocas que están apiladas en esta zona, que llegan a convertirse en un escenario bastante agradable. Todo esto se llena de agua y aquí hay mucha gente que viene a pasear, a disfrutar de una convivencia con la naturaleza. Vemos que es martes y tenemos aquí a algunas personas que vienen en familia a convivir, pero el fin de semana esto se vuelve un número, una gran cantidad de personas que vienen aquí. Esto es un espacio natural donde todas las personas pueden venir a disfrutar. Más arriba, ahorita les vamos a mostrar, hay unas tinajas donde la gente se puede meter a nadar. Hay algunas personas que acostumbran a nadar aquí, otros en la tinaja de arriba. Y en el arroyo donde desemboca también hay sitios que pueden ser peligrosos, están profundos y sí hay que tener mucho cuidado. Y la recomendación es que visiten este lugar, todo mundo puede venir a verlo, todo mundo puede visitar, pero la recomendación que se hace siempre, no deje basura, no deje basura por favor, porque esto va determinando por causar un gran daño ecológico a toda esta zona. Aquí está conmigo César Rodríguez, está conmigo Axima, díganme qué les parece todo esto. Amigos, qué tal, pues la verdad es que está muy bonito por acá. No había tenido la oportunidad de apreciar la cascada como tal. Hace algunos meses anduve visitando la comunidad de barbechos o barbechitos, y no había lluvia, por lo tanto, pues no pude apreciar esta cascada, pero en esta ocasión, ya que han empezado las lluvias, podemos apreciar este tipo de fenómenos naturales que bien valen la pena, pues se encuentran aquí muy cerca de nosotros. Dicen que alrededor de la piedad no hay nada, pero pues parece que no le han buscado muy bien, porque tenemos muchos sitios muy interesantes todavía por explorar Axima. Así es, yo nunca había visitado esta bonita cascada, que la verdad me impresiona mucho porque está muy cerca de la piedad, está muy cerca de toda la región, y además es agua limpia, algo que ya no podemos ver en casi ningún lado, ni mucho menos en la región, entonces es un gran espectáculo el que estamos viendo el día de hoy. Qué bonito se ve, y la verdad sí dan ganas de meterse. Sí, ¿no? Aparte sí, el agua sí se ve que es limpia, sí está como turbia, por así decirlo, pero es agua limpia, ¿no? Es agua de lluvia, esto no viene de ninguna presa, no viene de ningún drenaje, es netamente agua de lluvia, se alcanza a ver aquí un poquito el fondo. Si nos vamos a la parte alta, ahorita pasamos por allá, vas a ver que el ambiente es distinto, está el agua un poquito más tranquila, y hay espacios donde se puede meter a nadar. Sin embargo, también esto causa un cierto riesgo, hay que tener mucha precaución, vemos que allí al fondo hay una cruz, alguien que murió recientemente, y también en efectos anteriores reportamos el fallecimiento de otro joven aquí en estos sitios, porque pues a veces no se tienen las precauciones, no se mide el riesgo de la profundidad que tienen algunos de estos sitios, y hay que buscar espacios donde se pueda estar seguro, donde se pueda estar tranquilo. Tranquilo, los niños en algunas zonas se pueden meter, pero siempre bajo la vigilancia de un adulto. Pues vamos arriba, ¿qué te parece la luz? Vamos. Vamos a continuar con este recorrido. Por la cascada del Saucito, aprovechando que ya empezó a llover, pues ahora sí la podemos contemplar en su máxima, en su máxima estrés. Bueno, no creo que todavía no, pero ya podemos ver algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es un camino rocoso, hay que tener cuidado. Si usted viene por acá, tráigase botas para que agarre bien. Aquí ya lo va a cortar camino, dice que se lo va a aventar por aquí. Bueno, pues vamos. A ver si no quedamos aquí, hombre. No, aquí hasta dejan los calcetines, ¿no? Mira, hay unos calcetines. Está casi. No está tan alto, ¿eh? La verdad. Pero sí hay que tener cuidado porque está bastante inclinado, entonces... Te das un resbalón y quién sabe la cuentes, hermano, ¿eh? Bien, bien, ahí voy. Saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Comenten, manden saludos desde donde nos están viendo. ¿Ustedes ya conocían para acá? Yo no, yo había pasado, pero no estaba la cascada hace algunos meses. Y bueno, pues ahora sí la podemos contemplar. Y la verdad es que me parece increíble. ¿Qué es el resbalón y no estás viendo en este momento. ¿No te pones con las personas en las huesas? ¿En lo que me gusta? ¿No te pones con las personas en las huesas? ¿No te pones con las huesas? ¿Sesten? ¿Tres a las huesas? ¿Tres a las huesas? ¿Entonces estamos en estos redes sociales? ¿No te pones con las personas? Este espacio estamos viendo Una gran cantidad de árboles No son árboles frutales Son árboles típicos de esta zona Esta zona montañosa Difícilmente se puede acampar aquí Tal vez en la parte de abajo Aquí está muy pedregoso Y no sería posible Poder establecer una casa de campaña Pero allá hay espacios Para que la gente pueda convivir Comer, disfrutar de alimentos Y también metes de nadar ¿Vamos? Sí, vamos Vamos a ver qué tal Sí, hay que traerse gotas Para acá porque Luego se vienen las señoras Con todo y tacones Y pues está complicado Además que está muy fangoso Vean El fango por acá Entonces se pueden resbalar Así que con cuidado Qué bonito es explorar nuestra tierra Nuestro territorio Nuestra región Y conocer pues Lo poco o mucho Que la naturaleza nos puede dar Sobre todo acá En estas zonas Que son prácticamente desconocidas En todo el país Pero que estoy seguro Que mucha gente Se va a identificar Con este contenido Pues Son de por acá Sí, hace falta Que llueva Dejó de llover un poquito En las semanas recientes Trinidad de lluvias Y estas tinajitas Son las que te mencionaba César Aquí hay gente Que se mete a bañar Pues sí dan ganas Con este caloncito La verdad Está muy fresco Y algo muy importante César No hay señal de celular Así que si vienes aquí Convives o convives Qué bueno Nada de estar distraído Con los mensajes Que te manda un desconocido De quién sabe dónde O viendo las publicaciones En el Facebook Y otras páginas Que nada que ver Que nada que ver Entonces aquí Si vienes es porque Vas a disfrutar Porque vas a platicar Con tu familia Porque vas a Recordar anécdotas Con tus hijos Con tus amigos Con quien tú quieras venir Aquí está este espacio Este Es momento De que se pueda visitar En otras temporadas Pues está seco Hay muy poca agua Ahorita como mencionamos Ha estado lloviendo Pero disminuyó La afluencia De las precipitaciones En las últimas fechas Nuevamente Vuelve a caer agua Nuevamente se vuelve a venir Entonces Este espacio Lo puede visitar usted El día que guste Si puede venir Entre semana Es mucho mejor Para que no tenga Tanta aglomeración De personas Y pues Es con la intención De venir Con una comida ya preparada Preparar aquí Algunas tortas Algunos tacos Los que usted guste Pederte las chelitas Pero llévese Su basura de regreso Ah no claro Pues así como lo encontró Así lo va a dejar Si La basura no llega sola Entonces así como vino Se tiene que Llévesela en su carro Llévesela donde haya venido Y deje todo esto Para que puedan disfrutarlo Por generaciones Más adelante Y esto es como decía aquí Mi compañero Pues libre de wifi Y fíjense que si es un buen ejercicio Ir a zonas donde no hay internet Porque te obligan a apreciar Y a percibir la realidad De otra manera Parece que no Pero en los últimos 10 años Ya hemos Vuelto el celular Un artefacto De necesidad Entonces Quitarse de ellos Si los regresa Un poquito al tiempo ¿No? Sí Y si te pones a caminar Hacia las partes De los cerros Hacia las partes altas Pues puedes encontrar También algunas plantas Algunos animales Silvestres Hay que observarlos Nada más No hay que matarlos No hay que capturarlos Ellos son para estar libres Así es Vamos para allá Movemos un poquito Para ver que tal Está de aquel lado Así que ya saben amigos Si usted Tiene ganas De un encuentro Con la naturaleza Y un encuentro cercano Porque pues Realmente está A escasos 25 minutos De la piedad Pues véngase para acá Para la cascada Del saucito Tráigase a su familia Y disfruten Disfruten De la lejanía Sobre todo De la lejanía De las redes sociales Y del celular Aquí se hicieron Una fogata Y no recogieron Su Su Papel Aluminio Que dejaron ahí Mal hecho señores Así precisamente Se van acumulando Las Las cosas Y la basura Llega un momento En el que ya es demasiada Porque pues Todos ponen Su granito De arena ¿No? Mira César No alcanzaste a llegar Pero aquí En una de estas rocas Se veían Tres tortugas Así Se aventaron En el momento Las asustaste Sí Sienten la presencia Humana Y saltan al agua No querían salir En la redacción Dijeron No Ahí no No Entonces Pues aquí está Aquí está este escenario Si usted Tiene ganas De disfrutar De convivir Con la naturaleza No tiene que gastar Mucho Nada más la gasolina Y lo que voy a comer Y los atunes Hombre Que se vaya a echar acá Porque Pues también A veces De estos paseos Lo más importante Es la estancia Más que lo que uno Vaya a consumir Sí Unos burritos Unas tortas Sí hombre De mejor con queso Ahí en el fuerte Hombre Pasan y Miren ya le estaba Haciendo hasta publicidad Hombre Ahí pasan por unos burritos Y se vienen para acá Miren aquí está una familia Están unos niños Y aparte está chido Porque puede traer Y traen acá sus mascotas Y todo Ven Se la están pasando A toda madre Los Los perritos ¿Eh? Mira que cabrísima Bueno Pues se antoja Como para venir Ya en otro plan Hoy venimos en plan de trabajo Tenemos que ir a otros lugares Pero para estarse aquí Desde temprano Olvidarte de todo Lo que pasa ya en el mundo Eh Olvidarte de políticos Olvidarte de pandemia Olvidarte de estrés Quédate un rato por aquí En una sombrita aquí Bajo el Bajo esta sombra Mira aquí está Yendo la cascada Puedes convivir Estarte un buen rato Te desestrenas Y ya en cuanto tú Consideres necesario Que esté cayendo la tarde Te regresas a tu casa Como si nada hubiera pasado Así es Vale la pena El desestrés Y también alejarse Sobre todo Del celular Así Que falta Nos hace a todos Y justo ahora En tiempos de pandemia Que parece que El celular Lo tenemos ahí pegado Bueno Esta es la información Que le estaremos Llevando a cabo A través de esta plataforma Se la estaremos Transmitiendo En este Y en otros lugares Mientras sigamos Con la pandemia Nosotros nos vamos A venir a estos espacios Donde estamos Un poquito libres De esta situación Mostrándole a ustedes Las alternativas Que tiene para salir Para no quedarse Tanto tiempo encerrado Y pues nosotros Seguimos reportando Siempre desde el lugar Donde ocurren las cosas Nunca Detrás de un escritorio Vámonos Hasta luego Vámonos Cuídense mucho amigos Nos vemos en el siguiente video